Pues como las cuentas ya están claras, o al menos eso es lo que compartimos con nuestros espectadores todos los jueves en torno a esta hora, vamos con otros contenidos que en este caso concreto yo creo que nos han producido a todos pues mucha satisfacción. Habitualmente le dedicamos unos minutos para que alguno de nuestros compañeros de marketing, aprovechando ese eslogan que hemos acuñado de que la región es mucho más que un periódico, nos cuente y nos avancen las promociones y las propuestas que llegan a través de la región a todos los lectores, a todos los orensanos y también a otros que tienen a bien adquirir el periódico fuera de la provincia de Ourense. Pero hoy vamos a dedicar unos minutos más porque efectivamente a lo largo de las últimas semanas hay una serie de personas, hay un grupo empresarial que es el Delito Seohane que con la colaboración también de la región ha puesto en marcha su concurso fotomodelo 2014, tenemos ya a los premiados, a los elegidos como ya saben porque les conocen y vamos a hablar un poquito con ellos. Antes vamos a saludar a Susana González, ¿qué tal Susana? Muy bien. ¿Todo bien por el departamento de marketing? Todo bien, trabajando como siempre. Muy bien, pues ahora nos comentarás si te parece algunas de las propuestas que tenemos que tener en cuenta en los próximos días pero vamos a aprovechar para saludar también con nosotros a Óscar Sánchez que es uno de los coordinadores, no sé exactamente el único porque aquí esta familia siempre trabaja unida del grupo Delito Seohane que es el que ha puesto en marcha este concurso. ¿Qué tal Óscar? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Que está, bueno ya lo ven ustedes, flanqueado ahí en este momento por los dos modelos, el modelo masculino y el modelo femenino, el modelo masculino que es Ruen Gómez y el femenino que es Puri y exactamente Oliveira, ¿no? Bien, felicidades antes de nada por este premio que me imagino que supone para vosotros una satisfacción, ¿no? Poder de alguna manera participar en un concurso y luego resultar elegidos por ese jurado que estaba allí pendiente absolutamente de todos y cada uno de los detalles. ¿Cómo habéis vivido ese momento? Os lo pregunto a los dos, podéis hablar indistintamente tampoco, tenemos que seguir un orden preestable. Bueno, pues la verdad es que todo fue muy emocionante y muy bonito y bueno, yo en concreto no me lo esperaba para nada y fue una experiencia pues muy bonita la verdad, sí. Bueno, fue la de ese momento y sigue siéndolo. Sí, sigue siendo, evidentemente. Porque esto efectivamente es un título que os va a acompañar a lo largo de todo el año. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Lo esperabas? ¿O cuando entraste allí en Capital y viste todo aquello que había dijiste, uf, esto va a ser dificilísimo? Pues la verdad aprovechamos para poner la excusa e irnos una noche así de fiesta. Y aquelito se gane tenía ese evento también organizado y estuvo muy bien, yo me sentí súper cómodo, los amigos que me acompañaron también quedaron súper contentos y lo más importante es ganar, a quien no le gusta ganar. Claro que sí, bueno, vuestra formación, digamos, profesional dista muchísimo de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque habéis estudiado, digamos, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo de la fotografía ni con el mundo de la imagen ni nada parecido, ¿no, Puri? Sí, yo en concreto estoy estudiando para profesora de educación primaria y dista muchísimo de este tipo de eventos y de cosas, pero bueno, son puertas abiertas que nos dejarán y bueno. ¿Cómo te animaste a participar? ¿Cómo te llegó a ti la información de que este concurso estaba en marcha? Sí, bueno, soy imagen de una diseñadora que se llama Uxia Garblanc y bueno, pues me animó a que me presentara porque me hizo unas fotos previamente y tal y me dijo que bueno, que tenía posibilidades de ganar y bueno, estoy muy contenta, la verdad, de trabajar con ellos, con Lito Sebane. Rubén, ¿tú cómo te enteras de este concurso? Porque además creo que estás haciendo las oposiciones para bomberos. Sí, estudié ingeniería agroalimentaria, actualmente con un socio y yo tenemos un local de copas en Shinzo y estoy preparando las oposiciones de bomberos y la verdad me presenté a esto, bueno, me presentaron los chicos de Lito Sebane porque habitualmente voy allí a cortarme el pelo y arreglarme y nada, todo empezó con un desfile que hicieron por la gala del 50 aniversario en el Auditorio Orense y también vamos un poco a participar hasta... Oscar, Oscar interviene también cuando quieras, un poco para redondear. Digamos que el concurso estaba abierto a todo el mundo pero entonces también evidentemente algunos miembros que participaron en el concurso pues ya habían trabajado en eventos puntuales con nosotros que también los animamos a que se presentasen pues como uno más evidentemente sin ningún tipo de criterio que les favorezca ni nada, nosotros en ese sentido los animamos porque veíamos que tenían posibilidades y que también el hecho de ya conocernos y ya trabajar con nosotros habitualmente pues también le daba una oportunidad más, igual que a los demás pero que también era algo positivo para ellos. Aquí participó activamente el grupo La Región, ¿verdad Susana? a través de diferentes colaboraciones, incluso un compañero de marketing ha sido miembro del jurado, Bruno Fernández, que hoy no está con nosotros porque estuvo ya la semana pasada, pero bueno, si de alguna manera vosotros también en el departamento digamos que hicisteis un enfoque muy profesional sabiendo que esto iba a tener un resultado importante, ¿no? Sí, claro, claro. A ver, el evento es de Lito Oseane, vale, pero nosotros colaboramos activamente desde el principio, incluso formando parte del jurado, los más votados en Facebook tuvieron también un premio que entregó la región y demás, o sea que encantados de haber participado en algo. Oscar, desde el grupo Lito Oseane, cuando pusisteis en marcha este concurso, lo comentamos aquí ya en alguna ocasión, pues pensasteis en que era una iniciativa que había que recuperar en cierto modo, ¿no? Porque se han dejado de hacer mucho este tipo de concursos, incluso hemos comentado que una serie de desfiles bastante profesionales que se hacían en Ourense con una serie de firmas orensanas también han desaparecido un poco del panorama, quizás influidos por la crisis económica que estamos viviendo, pero este tipo de concursos también despierta mucha ilusión en la gente joven, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha sorprendido primero la participación, casi más de 120 participantes, también nos ha sorprendido también la alta participación de chicos, porque normalmente este tipo de cosas pues suele ser más las chicas las que se animan más, en este caso, pues hombre, no llega, no hay un 50-50, pero sí que se aproxima bastante. Y la verdad es que también nos llamó mucho la atención la ilusión y la importancia que le daban los participantes a todo. Es decir, nosotros evidentemente entendíamos que era algo que hacemos para ellos y también para nosotros acercarnos a ese segmento también de público joven a nivel marketing, pero nos llamó mucho la atención el hecho de que la importancia de cualquier detalle, no sé, la ilusión, gente que sabemos que se ha hecho bug, que se ha hecho fotos de estudio solo para participar en el concurso, la verdad. Y en ese sentido, pues bueno, nos da mucha... o sea, es un orgullo para nosotros y por eso también es algo que nos va a dar fuerzas para hacer otras próximas ediciones y mejorar la pasada, vamos. Vosotros teníais una serie de objetivos concretos que a lo mejor podemos un poco recordar, porque entre ellos estaba precisamente centrarlo en imagen, peluquería y estética, ¿no? Por supuesto, sí, sí. O sea, esto es muy importante también destacarlo porque quizás a lo mejor los valores a la hora de llegar a elegir a los premiados son diferentes que si haces un enfoque más hacia, pues por ejemplo, la pasarela en un determinado momento, ¿no? Claro. No se puede mezclar todo. Sí, es un concurso de fotomodelo de peluquería y estética, digamos. Se valora evidentemente el físico del participante, pero también muchísimo el cabello, el cuidado del cabello, el tipo de cabello, también rasgos faciales, también por supuesto la creatividad en las fotos y la originalidad también se ha valorado mucho. Pensado también en participar en colecciones de peluquería y estética y en pasarelas de peluquería, que aunque también tienen cosas muy parecidas a las pasarelas de ropa, tienen otros aspectos que se hacen trabajos en directo y demás, que también los modelos tienen que ser un poco, o sea, saber desfilar como cualquier modelo de vestuario, pero a mayores también evidentemente se hacen trabajos en directo y tienen que tener, digamos, características físicas que se den para eso. Claro. Estamos viendo algunas fotos de los participantes, ¿no? Estas son fotos que llegaron allí, se hizo una primera valoración de las fotografías. Yo no sé si después, a la hora de hacer esa gala final, que tuvo lugar ahí en la Sala Capital, observasteis muchas diferencias desde los miembros del jurado en torno a las fotografías. Pues hombre, nosotros evidentemente la idea que teníamos inicial era ya un poco saber ya el resultado final previo al... Pero bueno, después nos dimos cuenta que evidentemente que sí que se podía hacer una preselección inicial, pero sí que el verlos en directo, cómo se muestran, cómo vienen, que también al final le dimos bastante importancia también a eso. Digamos que se valoró tanto la fotografía como también una vez vistos allí, puestos en escena, pues también, de hecho, el jurado hubo un momento que se retiró y se hizo una pausa de cinco minutos, porque también nosotros ya llevábamos unos informes hechos de todos los miembros del jurado en unanimidad, pero evidentemente también tuvimos que valorar cosas una vez allí en directo. Claro que sí. Que evidentemente no cambió mucho el resultado, pero sí que, bueno, algunas cosas sí que al final, pues sí que... Cuando ya el jurado se ausenta durante unos minutos de allí de la sala y os quedáis todos allí esperando que es lo que va a decidir, ¿no? Sí, la verdad es que fueron unos momentos para nosotros los concursantes de bastante tensión, pero bueno, teníamos el apoyo de nuestros amigos que habían venido a apoyarnos y tal. Y bueno, pues también, como decía Rubén, pues si no ganábamos, pues una noche más de fiesta y punto. Pero bueno, lo importante fue ganar. Eso es un enfoque muy positivo, sobre todo, ¿no? Vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos y si además ocurre, pues aquí estamos. ¿Qué esperáis vosotros ahora una vez que ya lo habéis conseguido? ¿Qué esperáis vosotros que puede ocurrir o que pensáis en este año, 2014? Pues para mí lo más importante ahora mismo es el negocio en el que estoy trabajando y la oposición, eso es normal. ¿Van a ir más chicas a tomar la copa para verte en directo? Ojalá, ojalá. Pero que si sale algún trabajo relacionado con la moda, pues genial. Ya he hecho varios trabajos desde los 20 años o así y la verdad es que me gusta mucho. Pero bueno, lo principal es lo principal y hay que estar centrado. ¿Cómo te ves tú mejor, en fotografía o en una pasarela? ¿Cómo consideras tú que tus actitudes pueden quedar más al descubierto? A mí me encanta pasarela, porque me encanta, pero la verdad es que me dicen que soy muy fotogénico y me gusta verme en fotos también, claro. Puri, ¿y tú cómo te ves mejor? Bueno, pues yo a mí me gusta mucho más la imagen que la pasarela, pero bueno, que yo no cierro puertas de ningún tipo, evidentemente. Lo principal ahora mismo para mí es mi carrera y bueno, formarme como futura docente, pero bueno, que no cierro ningún tipo de puerta. Me encanta la imagen, la moda y bueno. Muy bien, entonces Óscar, ¿ahora qué hacemos con ellos? Pues estamos deseando ya a partir de, bueno, después del verano, hacer nuestra próxima colección de moda, de peluquería y belleza, primavera, verano, otoño e invierno. Y ya estamos ya esperando que llegue el momento para ya contar con ellos y con el resto de finalistas que también van a salir en la colección. Ellos serán la imagen central, pero el resto de finalistas, o sea, tres chicas y tres chicos, también aparecerán en distintos estilos dentro de la colección. Deseando ya empezar y explotar sus características que son muy buenas. Vosotros, como grupo de peluquería estética, participáis muchas veces en shows nacionales e internacionales, que a veces incluso aquí pues desconocemos, pero sí es cierto que estáis muy intensamente participando en este tipo de actividades. En los próximos encuentros que se celebren, ellos también estarían presentes con vosotros. Claro, claro, las pasarelas, sí, sí, los desfiles y eventos que tengamos relacionados con la nueva colección o con otros aspectos, ellos vendrán con nosotros y por supuesto que participarán ya ellos y también por supuesto los finalistas y también tenemos la puerta abierta a muchos participantes que no han podido llegar a la final, pero que también consideramos que pueden ser muy válidos para este tipo de eventos. Bueno, no cabe duda que se pueden abrir efectivamente nuevas expectativas para muchas personas. Sé que estáis dándole vueltas a otro evento. Estáis ahí también, de alguna manera, diseñando nuevas propuestas con algunos cambios. ¿Qué podemos ir adelantando, Óscar? Pues bueno, tenemos unas ideas para la próxima edición que realizaremos del concurso Fotomodelo y entre las ideas más destacadas, que de momento solo son propuestas, pero que esperemos que lleguen a dar sus frutos, pues es también hacer un concurso más infantil para niños también y dentro del Fotomodelo ya para adultos, pues a lo mejor añadir ciertas cosas que le den más, no sé, que permitan que participen más personas y empresas del sector, por ejemplo, especificar el fotógrafo que hizo la foto, en el caso de que sea una foto de estudio, también especificar el lugar de procedencia de la persona, los estudios que cursa o donde trabaja, para que también involucrar no solamente al grupo de amigos, conocidos, familiares, sino también a los ciudadanos del pueblo, ciudad donde vivan, si están haciendo una carrera o un ciclo, sus compañeros de ciclo, de trabajo, digamos para que haya un poco más de movimiento, de interacción entre todos. Bueno, no se puede parar, ¿verdad? No, no se puede parar. Yo creo que en definitiva se trata de esa. Bueno, no os vayáis que ahora le vamos a preguntar.